y hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión vamos a hablar de las características o especificaciones del Samsung Galaxy A04 core que se han conocido recientemente de manera no oficial pero podríamos decir que ya es su diseño oficial podemos ver que bueno el diseño valga la redundancia no ha cambiado mucho en comparación de su antecesor que era el Galaxy A03 core pero en esta ocasión vamos a tener una paleta de colores mucho más amplia en donde va a predominar pues el dorado el color negro incluso un color verde aparte de eso dentro de las especificaciones son bastante similares a su modelo pasado vamos a tener una pantalla de 6.5 pulgadas una pantalla bastante grande una cámara principal de 8 megapíxeles una frontal de 5 la batería de 5000 miliamperios se mantiene eso es una muy buena noticia y en donde tenemos el cambio más grande sería en el procesador ya que en esta ocasión vamos a tener un procesador de 8 nanómetros que es el exynos 850 un procesador propio de la marca que creería yo que ayudará mucho más a que la batería dure mucho más pues está bastante bien optimizado el procesador eso sí vamos a tener 3 gigabytes de ram y 32 de almacenamiento como única versión así que podríamos decir que la evolución no ha sido tanta porque incluso no vamos a tener un lector de huellas que es algo que me parece imperdonable el precio rondaría los 95 dólares así que eso sería lo que tenemos en cuanto al nuevo modelo Galaxy A04 core vamos a esperar a que llegue a nuestro continente para que podamos revisarlo en nuestro canal eso sería lo que les quería compartir en este pequeño vídeo nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias